Mi nombre es Cecilia Castellanos, soy arqueóloga e investigadora del IXO. Estoy trabajando en el sector alto del Valle Canchaquí, en las cuencas de Angastaco y Molinos, en las quebradas altas que van hacia la puna. En particular, mi trabajo se orienta al estudio de las poblaciones y los territorios y las materialidades en este sector del Valle Canchaquí durante el siglo X y el siglo XVII. Y actualmente también me interesó trabajar con las cartografías y con el registro de colecciones y objetos arqueológicos desde un enfoque colectivo. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es trabajar e integrar a las poblaciones indígenas locales, a las comunidades indígenas locales del Valle Canchaquí, para trabajar en el estudio de las cartografías, los territorios y los objetos que están en las comunidades donde ellos habitan y conviven.